Desde la Alianza Francesa les doy la bienvenida a Cies Medellín, y es que hemos venido hasta aquí para conocer la obra inédita, nunca antes publicada, del caricaturista Matador, quien hace parte del segundo festival de artes eróticas que se realiza por estos días en nuestra ciudad. El caricaturista Julio César González, mejor conocido como Matador, es ya reconocido por su crítica política mordaz, incluso utiliza el sexo como arma de crítica política a través del humor. Esta exposición resume algunas de sus obras con tinte puramente humorístico, abordando la asexualidad del cotidiano, nuestros tabús culturales y nuestros miedos respecto a la diversidad sexual. La Alianza Francesa gusta mucho el festival de artes eróticas porque justamente entendemos lo erótico como el arte de provocar al otro, y por eso aquí en el hall del teatro tenemos una exposición de Matador, son 25 obras. Según el autor, si hay algo que define a una sociedad es su capacidad para burlarse de sí misma, para mostrar con irreverencia el dibujo de los más dramáticos, absurdos, incomprensibles y reiterativos aspectos de su historia, y así producir una suerte de catarsis. Una muestra inédita estará hasta el 19 de agosto, y también hoy a las 4 y 5 de la tarde vamos a tener dos conversatorios sobre el tema del erótico y las prácticas y las fantasías eróticas. Haciendo el humor con Matador en el hall de teatro de la Alianza Francesa en el centro de Medellín.